Que tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, por todas las compas luchando en Lima, por todas las guarnis peleando en el Cusco. Por toda la costa cantando y gritando, por todas las madres buscando el Loreto. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un diálbum fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muerdas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, 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 justicia. Por todas las compas luchando en Lima, por todas las guarnis peleando en el Cusco. Por toda la costa cantando y gritando, por todas las madres buscando el Loreto. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que rezo en el fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida.